Yo yo yo, yo yo yo, en el 2011 solo busco el rap, solo solo busco eso Buscar, encontrar, las metas en tu sueño que todos quieren lograr Yo cambio el dinero por un poquito de rap, por un poquito de vida Por un sonido inquieto para darle la medida Encuéntrame en la calle, encuéntrame en la base Voy en forma de ruido volando kamikaze Ya sé que todo tiene un inicio y fin, que todo tiene un medio y yo quiero estar aquí Al centro de la vida y de la muerte escribir, donde pueda sanarme y donde me pueda herir Quiero transmitir esta descripción de un loco, pues cuando miro al cielo siento que yo no lo toco Otro tonto y noto los papeles rotos, búscame entrelazado con los cables que me azoto En una confusión de mi fusión me miré solo, con un lápiz de cera me sentí como en un trono Aguanto mi corona de papel y tinta china, el rap es mi castillo y mi cabeza no se inclina Peleo con dragones en cuentos de mi creación, búscame soñando entre mi imaginación Mi marginación entre toda la nación, no quiero una ovación, cantar otra canción En otra ocasión, imaginar que vuelo y sentir la sensación Yo, expresar mi pasión para salir del sótano Sentir cada palabra que corre por mi esófago Hoy ahora no siento mis cuerdas vocales, vivimos en los fusión, algo somos similares Somos militares, pero no asesinamos, vamos por millares, unidos siempre estamos Búscame en la marcha donde el puño levantamos, búscate, búscame y lo encontramos Aquel sexto sentido que renace entre los labios, pues con una canción puedes provocar un cambio Hoy no tengo cambio y ningún tonto billete, te transmito mi fuerza entre la letra Si lo sientes, vierte lo bueno de tu mente en el presente, dejo mi legado para el día de mi muerte Quiero eliminar los males de mi alrededor, busco estar feliz solo siendo un rimador Quiero que el oyente entienda lo que soy, soy una persona, no critiquen por favor Paso por la calle y empiezo a hablar la gente, no soy de otro planeta, solo visto diferente Yo soy aquel, sin oficiones acera, búscame rapeando con mi grabación casera La vida es perra, yo lo sé, represento mi tierra grabando en mi PC Búscame en la libreta perdida, sálvame de no ser un suicida Llévame por el camino de la vida, neuronas pensativas se malviajan en bebidas Hoy bebo la tinta como si fuera tequila, borracho de palabras vomitaré poesía Esquivaré los días de sorpresas que olvidan, sentiré esos problemas que siento que me oxidan Me encantaría volar, teniendo alas, que no me atravesaran las espadas ni las balas Llenar salas, llenar conciertos, dejar mi voz al pueblo y que me gritaran Alberto Lo siento, solo sueño con cuentos, solo sueño despierto con mis ojos abiertos Escucha que te quiero, viajando haciendo eco, volteo y no me lo creo Esclavo de mi mismo y de mi corazón soy reo Búscame en el estereo, misterio de una mente que se queda complicada Quiero que me entiendan pero no les cuento nada Búscame en el mapa de tu oído y tu mirada Encuentro en mi sueño un paisaje a la razón Sentir que he dado firme en el agua con mi don Todos buscan dinero para poder volar Mi búsqueda es mi paz, mi búsqueda es el rap Rápido Gracias por ver el video.